Inventario 18V EMB 3076 es un vehículo Mini Cooper modelo 2017 color blanco Presenta daño en la parte frontal, lado derecho Daño también en la suspensión delantera derecha, suspensión chueca Facia delantera rota, parrilla también rota, solamente cuenta con el farro de nieve izquierdo Refuerzo de fascia, doblado, refuerzo inferior, también está doblado, el faro derecho roto, cofre dañado Su faro izquierdo no se alcanza a ver roto, motor aparentemente completo Depósito de parabrisas está roto, la tolva doblada Torva del lado derecho Surrines son de aluminio, llantas están desgastadas Parabrisas no está dañado, cuenta con quemacocos Pasamos al interior, las vestiduras son de tela Están sucias, es automático, cuenta con estéreo Los espejos están completos Su salpicadera dañada La puerta, tallada del filo La moldura del estribo está doblada Su pilar inferior está bollado Suspensión chueca, rim de aluminio está roto También la llanta Las piezas de la suspensión están dañadas Y de electronics de la tempuna Eso es smaller